Por derecho arriba, no amortiguarme, lo más hay que recibirlo arriba. Vamos a verlo todo por igual valiente. ¡Ah, está! Ahí, así. ¿Oído? ¿Ya vengan? ¡Vamos! Así, ¿qué tal? Correando por ellos, ¿eh? No, 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 no. No tenéis todo lo que se manca, ¿eh? Un bracito, tú andas para atrás. Menos paso a la trasera. ¡Poco, poco! Vete llamando a la derecha delante y a la izquierda atrás. ¡Sale de lado! ¡Sale de lado! ¡Sale de lado! ¡Chao! ¡Va y viene, va y viene! ¡Mira la cintura, eh! ¡Mira cómo es! ¡Mira cómo es! ¡Mira, al lado! ¡Los posteros no caen! ¡Se envió, vcs! ¡Major de diez! ¡Chanco de categoría! ¡Y la izquierda, atrás! ¡Oído! ¡Ve, ve, greve! ¡Vamos! eso, guando con la cintura guando con la cintura abriéndolo un poquito más de cintura eso más de cintura, más de cintura, más de cintura más como quiero y ahorita vamos a ver ahí, así, así así, con categoría ahí bueno, bueno siempre andando siempre andando siempre andando siempre andando siempre andando siempre andando si lo pasa, cuando se ve como un poco bueno, échala guay, guay, guay bueno, si no bueno, no, no salle cante, mierda ahí, vándo 1, 2, 3 vámonos, mierda a la gente buena con categoría ahí vámonos, vámonos vámonos vándo, mierda veamos mucho el agua al revés eso lo vamos mostrando cerrado cuáles aquí cerrado cerrado ¡Vamos! ¡Vamos! Respirar aquí. ¡Arriba! 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 ¡Mi arma! ¡Atento! ¡Venos paso a la trasera! ¡Ayuda lo que yo paso! ¡Atento! ¡Atento! ¡Fuego! 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 ¡Vete llamando a la derecha alante y a la izquierda atrás! ¡Seguimos igual! ¡Ahn! ¡Seguimos nosotras jugando! ¡Jugando con las manos la trabatoria... ¡Risa siempre que no se vaya nunca! ¡Eso es! ¡Aaahhh! ¡Aaahhh! ¡Astraño no lo va a pasar! ¡PapáRos los gallos eh! ¡Ponterito siempre ¡Eso es! ¡Va bie veterinaria! ¡Papá quiero siempre arriba! ¡Bien Parma! ¡Bien! ¡Tu vas coido! ¡TAKO sanitum! ¡Eso es! ¡Vamos!